...décima victoria y además el título a casa. Pero lo tenemos al duro Benítez para tratar de evitar. Están listos, dice el árbitro. Sin pestañear, Luquitas. Sin pestañear porque cualquier mano termina la pelea. Chocan guantes. Arrancamos. Sale presionando el boliviano. Quiere cortar la distancia, pero arremete el duro Benítez. Que lo lleva rápidamente contra la jaula. Lo lleva para cortar distancia, porque sabe el golpe de poder de Medina. Es un buen boxeador, pero además tiene una talla más grande. Tiene que mandar la distancia sí o sí, porque la diferencia de distancia le puede jugar en contra. Exacto, Leandro. Bueno, tiene que acortar la distancia y dominar contra la jaula para poner rápidamente al suelo esta pelea. Eso está haciendo, eso está intentando. Sí lo tiene, lo domina, pero todavía no puede progresar en las transiciones. Sigue dominando contra la reja. Ahora lo invierte. Ya no da vuelta José Medina. Presiona contra la reja. Fijate cómo utiliza el hombro bien pegado al mentón. Eso lo retiene, lo incomoda, no le deja salir, pero tiene que empezar a trabajar. No es solamente retener, hay que buscar o derribos o pegar. Falta trabajo. Sigue dominando. Pero mientras lo tenga ahí, va a seguir ganando con el dominio. Sigue sumando puntos para dominar y para ganar. La pelea, aunque sea aburrida, ahí empezó a buscar el derribo. Y la hinchada pide más. Y la gente siempre pide más. Buscó, voltó para abajo y montó. Buen derribo y monta, así que va a estar difícil para sacarte 93 kilos. Es muy difícil mantener una nota encima. Muy difícil. Es difícil. Mantenerse una talla superior para poder sacarlo más facilidad. Pide acción el árbitro. Ahí comienza a empezar a pegar. Pero es verdad que no es solo la retención. Hay que trabajar en esa posición. Tiene que parar, seguro que está en la jaula. Salto para atrás. La chica, el espacio contra la jaula. Eso lo hace más difícil la salida. Ahí empieza con el gran apaut. Empieza a pegar con el gran apaut. Puede progresar, pega. Tocó, porque se lleva la pelea del cinturón. Sigue retenido el cinturón. Le rompió. Le ha cortado la nariz el gran apaut. Muy buen trabajo. Espectacular. El peleador de Bolivia en el gran apaut. Muy firme. Espectacular victoria para el peleador y noquearlo. De Bolivia. Se lo lleva. Sigue con el cinturón. Se lo lleva para Bolivia. Muy merecido, muy buen trabajo. Fue firme. Tuvo posición, tuvo dominio y consiguió la victoria rápidamente. Les manda acá un saludo para Bolivia. Para Bolivia. Acá tenemos al ganador de esta pelea. Mi gente, sí se puede. Solo trabajo duro. Animarse, salir. Todos tenemos el mismo nivel, se entrenamos duro. Saludos, mi gente. Muy bien, José Medina. Felicitaciones. Un saludo a José Medina. Una gran victoria desde Bolivia. Espectacular victoria. Y se lleva el título nomás. Lamentablemente parece que el duro Benítez ha sufrido una lesión en su nariz. El golpe fue fuerte. Lo va a realizar el médico, pero no paraba de sangrar y puede llegar a haber alguna fractura de tabica. Por supuesto que estas lesiones no son intencionales por parte de los rivales. Uno solamente quiere dominar la posición y golpear para que la pelea se termine. Pero nunca hay intención de lastimar a tu rival. Pero puede pasar. Vamos al fallo del combate. Es intenso, es fuerte. Hay nuevo campeón sudamericano, Samurai Firehouse. Lamentablemente de Bolivia. Fuerte el aplauso para José Chucho Medina. Ganador por local técnico del primer round. Queremos mandarle un saludo grande a la gente que nos está mirando en este momento por el canal de YouTube. ¿Cómo fue este combate? ¿Cómo lo viviste? ¿Vamos a la Argentina? Siempre fue un sueño para mí pelear acá. Siempre quise pelear acá. Viví un año acá. Me encanta su cultura. Me encanta cómo son como personas. Gracias por recibirme como si estuviera en casa. Y gracias por apoyar el deporte. Hace falta esa gente con ustedes. Que venga, que pague su entrada. Y que apoye el deporte. Si no, nunca vamos a llegar a la UFC. Gracias. A ver si es como ustedes vamos a llegar a la UFC. Un saludo, por favor. Esta pelea se la dedico a látigo. Tuvo muchos problemas. Para el que no sabe, él es mi primer alumno. Yo lo formé desde cero. Estuvo un día muy largo. Cosas que pasaron. Ahorita está vomitando. La verdad que no sé qué leyes que tienen. Pero mi historia especialmente se la dedico a mi alumno holandio. Y a toda esa gente que me apoya de Bolivia. Y obviamente a ustedes. Saludos, mi gente. Gran mensaje de Chicho Medina. Después de una gran victoria de obtener el título del peso semifesado. Se viene en breve, Lear. Un peleón. El Chino Vallejos. Lo que tenemos a continuación es impresionante. Impresionante las tres peleas que vienen. Estén atentos. Estén.